Música Estamos en la recta final de este programa Efecto Financiero, transmitimos desde la Universidad de las Américas en Puebla. Me acompaña el maestro Leandro Rodríguez Medina, ya hemos hecho la disgregación de los temas económicos, legislativos, del terreno de la política y ahora uno de los temas que no puede soslayarse es el de la actividad de los grupos delincuenciales en este país que forma parte de una agenda, la agenda de gobernabilidad y que lo ha manejado la Presidencia de la República de una manera tal vez un tanto cuanto discreta, aunque con mucha dificultad. Sí, los estudios de seguridad desde hace algunos años han intentado separar esta idea de la inseguridad o seguridad y de la percepción de seguridad e inseguridad. Y yo creo que los gobiernos han encontrado en ese clivaje, en esa diferencia que de alguna manera era teórica, por decirlo de alguna forma, han encontrado un recurso maravilloso. La idea de que una cosa son los problemas efectivos, la cantidad de asesinatos, la cantidad de secuestros y otra cosa es lo que la gente piensa de la inseguridad. ¿Y eso qué les ha permitido? Les ha permitido que su estrategia o su política de seguridad también se quiebre. Por un lado, lo que se hace efectivamente para que haya menos asesinatos o menos secuestros, pero por el otro lado, cómo contar qué se está haciendo. Y yo creo que el gobierno de Peña Nieto ha sido muy... ha estado muy interesado y ha sido relativamente eficiente en quitar el tema de la agenda mediática. ¿Cómo lo han hecho? La verdad, tal vez daría para todo un programa, porque tiene que ver con las relaciones entre Estado y prensa y eso es un tema complejo. Pero uno ve hoy, a través de los medios, una especie de clima que se empieza a focalizar lo enrarecido. Y esto se parece a los primeros años de la lucha que inició el presidente Calderón, donde se pasó de identificar lugares peligrosos a que México llegó a aparecer como un lugar peligroso. Y aquí hay un camino a la inversa. Hoy se habla de Michoacán, se siguen hablando de algunos focos en el norte del país, pero se está fuertemente detrás de la idea de que México como país no es un país peligroso. Y esto es clave para la inversión extranjera, esto es clave para un país que estaba hasta el año pasado entre los 10 más turísticos del mundo. Si esto no permea de esta manera, hay muchos riesgos de que la inversión caiga, la cantidad de turistas que se reciben caiga y la economía tenga problemas. Sin embargo, hay datos acerca de lo que ha significado en términos de economía este asunto de la inseguridad. En este país, referiré un caso muy particular. Era más fácil en el sexenio pasado encontrarte con un retén militar que con un grupo delincuencial. Y hoy es distinto, ¿no? No sé si sea bueno o sea malo. Yo creo que en principio forma parte de una manera de abordar la seguridad. A ver, la militarización de la política de seguridad es una estrategia, México no ha sido el único que lo ha hecho, y en general no sirve. Para ser honestos, ningún país que apuesta a la militarización de su política de seguridad es eficiente. Por la misma razón por la que después del 11 de septiembre, la identificación de un enemigo, de 2001, la identificación de un enemigo no pudo provocar ninguna reacción de las típicas de un Estado que se siente atacado. Y aquí hay un Estado que se siente atacado, pero por grupos que, en primer lugar, no están reconocidos como tales. En segundo lugar, han permeado en la sociedad niveles realmente peligrosos. Reclutan niños de menos de 15 años. Y algunos mucho menos. Exactamente. El caso del Ponches. Y por otro lado, hay una idea de que la seguridad requiere, o al menos fue en el sexenio de Calderón, requiere esta presencia de efectivos para que la población se sienta tranquila, se sienta segura. Y lo que pasa es lo opuesto. Cuando la gente empieza a cruzarse cada tres cuadras con un retén, lo que empieza a pensar es que hay razones para tener ese retén. Y ya no son razones de seguridad nacional, son razones de que si el retén está aquí, quiere decir que por aquí hay problema. Y esto contribuye a esta sensación de inseguridad. Yo recuerdo haber cruzado infinitos retenes en el sexenio pasado, en viajes a Veracruz o en viajes relativamente cercanos, y que lo primero que pienso es que habrá pasado para que esto esté aquí. Y después pienso si me siento seguro o no me siento seguro. Sin contar con que uno ve retenes donde había tres efectivos y una ametralladora, y uno sabe que adentro de las camionetas de los narcos hay suficiente arsenal para enfrentar a medio batallón del ejército. Entonces, estábamos frente a un problema que lo que terminaba pasando era básicamente una simetría de poder entre el Estado y los narcos a favor de los grupos delincuenciales. Entonces, creo que desmilitarizar el problema es una necesidad. Pero simultáneamente hay dos o tres aspectos que se están dejando de lado, me parece. El principal, y lo han dicho muchos expertos, es el circuito del dinero. El narcotráfico genera mucho dinero y necesita mucho dinero. Y ese dinero se puede rastrear. Si eso no se hace, la política finalmente de lucha contra el narcotráfico está sesgada y la militarización no arroja ningún resultado serio. Sorprende que a estas alturas, después de seis años de la gestión de Felipe Calderón, que estemos en el primer año del presidente Enrique Peña Nieto, persista esa idea de la necesidad de un pacto con los grupos delincuenciales. Sí, en esto voy a ser posiblemente un poco controversial. Cuando uno no ve el grado de violencia que tiene el narco aquí, en países como Estados Unidos, una posibilidad sería pensar que no existen estos grupos en Estados Unidos. Y la verdad es que existen estos grupos en Estados Unidos, como existen en otros países desarrollados. Lo que no hay es estos niveles de violencia. Y alrededor de esto hay muchas teorías, no quiero aburrir con esto, desde romper estos oligopolios o monopolios, volver los grupos mucho más manejables, donde el principal actor en la regulación sea finalmente el Estado. Esto ha sido el ejemplo de Colombia, y esto creo que estaba detrás de la idea de Calderón. Ahora, creo que el narco en México tiene un poder que posiblemente el presidente Calderón subestimó a la hora de iniciar estas acciones. Poder económico, poder de fuego y poder político. Es decir, la capacidad de penetrar las instituciones políticas y judiciales también. Y creo que ante esa realidad, la gente terminó convencida, votar a quien votara, especialmente en la elección del 2012, de que esto no podía continuar. Y creo que fue uno de los problemas de la campaña de Josefina. Se tenía que distanciar de alguien que en realidad era su partido y había sido su jefe hasta hace muy poquito. Y ese tipo de complicación estaba puesta por el hecho de que había cierto consenso ciudadano de que no se podía seguir viviendo en un nivel de violencia así. Leandro, apreciamos en verdad tu participación en este programa. Cuando Leandro no está en México, está en Puebla, seguramente lo va a encontrar en Argentina o en Inglaterra. Así es que en verdad agradecemos tu participación en este programa, Leandro. Ya para terminar, te pediría una última reflexión. Sé que es complicado para ustedes los académicos, pero en términos deficitarios, ¿cómo calificarías la gestión de Enrique Peña Nieto? A ver, los profesores de la UDLA ponemos calificación de 0 a 10, con 7-5 como calificación aprobatoria. Yo no soy muy generoso con mis calificaciones, mis alumnos lo saben, pero yo diría que frente a la expectativa que tenía en términos de este regreso casi por muchos anunciado como muy negro. Yo le pondría un 8. Creo que ha abierto muchos debates. Creo que la oposición tiene por delante la tarea de mostrar que el camino que el Ejecutivo propone no es el único, pero lo tiene que demostrar con debate, lo tiene que demostrar con presencia, lo tiene que demostrar con inteligencia. Ese es un desafío para la política. Y me parece que esto es lo que hay que esperar de un Ejecutivo en un contexto de crisis. Abrir el juego, abrir el debate, hacer política, pactar y preferentemente hacerlo de la manera más transparente posible. Si tenemos eso, podemos esperar un sexenio, al menos lo voy a decir en primera persona, mucho mejor de lo que esperaba. Leandro Rodríguez Medina, gracias otra vez. Gracias, Fernando. Llegamos a la parte final de este programa. Les recuerdo, transmitimos desde la Universidad de las Américas Puebla a quienes agradecemos la hospitalidad para este programa. Yo les espero la próxima semana, ya en el formato habitual de efecto financiero. Gracias por su atención. Les espero la próxima.